¡Suscríbete! ¡Eh, dale, que yo tengo que servirle aquí a la señora, espérate! ¿Dónde está...? A ver, Mario... ¿Dónde me hicieron la...? ¡Ah, míralos aquí, espérate! Mira, Mariano Hernández lo pintó. ¡Mira eso, mira eso, qué lindo! ¡Se va a hacer realidad! ¡Ah! ¿Y qué hace ese gallo ahí, Malaya sabe, suelta? ¡Ah, que cojo el plato y le hago así! ¿Cómo le va a hacer así? ¡No, no, para que se haga realidad! ¿Cómo que se haga realidad? ¡Este eres tú! ¡Este soy yo y este es el gallo! ¡El gallo, 70 veces! ¿Y qué hago yo jodillado ahí? ¡Ah, tú estás jodillado! ¿Y por qué yo estoy jodillado? ¿Por qué me...? Ponlo allí, ponlo allí, para seguir poniendo cuadritos ahí. ¡Es el gallo! Malaya, se me suelta 70 veces. Bueno, señora, voy a servirle aquí inmediatamente. ¡Ahí, vamos! Más... 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 Ya, ya, ya... Más... ¡Qué tú mástima! Tú, al cliente, salgan... Amarillito. Sí, por favor, que estén a punto de Mime. ¿De quién? De Mime. ¡Ah! ¡Pues lo manejo! ¡Ah, ya está todo, muchacho! ¡Está a punto de Mime! ¡Ságan. Más. Más. Ya, 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 esa es la dosis, esa es la dosis. Búscale el jugo, búscale el jugo. Sale el jugo. Ah, mire, ahí tiene esa comita. ¡Qué rico! Aquí están los cubiertos. Gracias. Aquí los cubiertos los lavamos todos los días. ¿Cómo? Sí, los cubiertos los lavamos todos los días. ¿Para reusarlos? Seguro que sí. Ahí está. Gracias. Buen provecho. Déjeme probar esto. Deja que lo haga ella. Mira, qué chulería. Mira, tío, Maneco, mira. ¿Qué? Es como un gusanito. Sí. ¿Permiso? ¡Ah! ¡Ah! Mira, aquí me escribió Normando... ¿Quién? Normando Valentín. Mira, como una poesita para decirse la la unidad. Esa novia mía, a ver si me da el beso. Ajá. Sí. Quiero que me des ese beso. Tengo que ensayarla, a ver si... Mira, mira. Ah. Esa doñita se ve bien. ¿Cuál doñita? Esa doñita que está ahí. Oye, sí, todavía está. De hecho, esa doñita está gestilla. A ver, María, la gente bota las cosas y mira, todavía están buenas. Sí. Mira, puede ensayar con ella. ¿Con ella? Sí. Pero es que con la novia mía es que yo le quiero decir... Está bien, pero tiene que ir ensayado, no sea bruto. No hay nada de lo que tú le echaste a esa comida. No, no le eché nada. ¿Qué le pasa? Esto está tan rico. Ah, sí, sí. Seguro que sí. Yo estaba loca por dos cosas. ¿Por qué? Probar su comida y verlo a usted. De frente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a verme a mí! ¡Vamos! ¿Cómo es eso que ver, mami? Bueno, verlo a través porque ya yo lo he estado bien. por ahí, yo he estado echándole el ojito a usted. Usted tiene buen estómago. ¿Por qué? Porque decir que esa comida está buena, en que este está bueno es que está loco. ¡Una boca! ¡Yo estoy bueno! ¿Quién te dijo que tú estás bueno? ¡Bueno estoy yo! ¡Bueno estoy yo! ¡Bueno estoy yo! ¡Bueno estoy yo! ¿Quién es él? Él es el sobrinito mío. Lo que pasa es que hay un problema. Yo tengo novia. ¡Ay, mire, señor! Mire, señor, ¿sabe que yo retiro lo dicho que usted tiene novia? Pues yo no sabía que usted tenía novia. Yo retiro lo dicho es una falta de respeto a lo que yo acabo de decir. No retire nada. ¿Uno no puede tener dos novias? ¡Señor! ¡Claro que no! ¿Qué pasó? ¡Claro que no! Usted tiene una novia, usted respeta a esa novia. Yo retiro lo dicho. Olvide lo que yo dije. Olvide lo que yo dije. Mire, yo tengo un amigo mío, se llama Beto, que todo ni como quince o veinte novia. Y nadie le dice nada. Muchos de esos salen de viaje y esos son de mujeres. ¿Él? Sí. ¿De verdad? Sí, la mujer como una corderita, no le importa. ¿De verdad? Mire, yo lo que quisiera es saber si... Mire, Armando Valentín me escribió esto así, para que yo se lo declare a mi novia, a ver si ella me da un beso que me prometió. A ver si usted permite que yo ensaye con usted. Claro que sí. Pero ensayo, ¿verdad? No, ensayo. Ensayo. Dice así. Adelante. Quiero que me des ese beso. ¡Eh! ¿Qué pasó? La verdad que tú eres bien caballo. ¿Caballo por qué? ¿Estás leyendo bien? No, tienes que arrodillarte. Sí, como Romeo y Julieta. ¿Como quién? Romeo y Julieta. Carmen Yolín, ¿qué tiene que ver en esto? No, no. Julieta. Y dije Julieta. Atiéndeme. Romeo y Julieta, la historia... Allí. ¿Dónde? Al criado. Mire, ¿me puedo joder? ¿Me puedo joder? ¡Claro! Así lo hace con mayor verdad. Ahí, ahí voy, ahí voy. Quisiera que me dieras el beso y amanecerme contigo abrazado en la cama. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¡Qué barbaridad es esta! ¿Cómo usted se atreve a venirle con romances a un hombre que está comprometido? Pero mire, déjeme explicarle una cosa. ¡Cállate! ¡Ay! Usted se me larga de aquí ahora mismo. Bueno, yo me voy ahora mismo. ¿Ahora mismo? Porque sí. Pero mire, déjeme explicarle... ¡Llévese sus cosas y no vuelva más! Ok. ¡Cállate tú! Está bien. Esto lo arreglo yo. Me voy a llevar la comida. Yo no sabía que tú eras cuatro por cuatro. ¿Que tú soy qué? Cuatro por cuatro. ¿Y por qué usted lo sabe? Lo que se ve, no se pregunta. Pero mire, déjeme explicarle algo. Aquí no vuelva más. ¡Atrevida! ¡Descarada! ¡Aquí es que no tiene que volver más! ¡Usted! Esto lo tenía que arreglar. ¡Usted quiere comer algo! ¡No quiere comer algo! ¡Nada! ¿Y qué quiere? ¡Arreglar lo que había que arreglar! Manuelito. ¡Baja, baja! Dígame, ¿qué quiere? Pues se tiene que ir de aquí. Está bien. Mira, Manuelito. Resulta que yo fui al cine a comprar unos boletos. La chica que me los vendió se equivocó. Y me dio dos, sin querer. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Bueno, tengo un boleto de más. A ver si tú podías acompañarme al cine. A ver qué película. Lágrimas de hombre. ¿Cómo se llama la película? Lágrimas de hombre. Miren, yo no voy con usted para ningún lado. Yo no voy para el cine. Yo no voy. Y menos que ver esa película. Yo no voy para allá. Manuelito. ¡Se me va de aquí! ¡Se me va de aquí! ¡Se me va de aquí! ¡Se va! ¡Refresco! ¡No! ¡Se va! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te voy? Me la vas a pagar. ¡Ahora! Adiós, tío Mauro. ¿Ves? Ya el niño me tiene mucho cariño. ¡Vaya el niño! ¡Se va! ¡No me hagas sangre más! ¡No me hagas sangre más! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! 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 Poquitas vueltas. ¿Todo bien, Maneco? Sí, todo bien, por ahí. ¿Qué quiere? ¿Quiere comer? No, no quiero comer tijar. Me comí unas donitas que me dio gogui. ¡Ay! Riquísimas. ¿Se le dio quién? Gogi. ¿No quiere nadie aquí? No. ¿Y a qué viene? Ah, que estaba recortando a Don Checho allí. ¿A Don quién? A Don Checho. ¿A Don Checho? ¿Y cómo se llama la esposa de él? ¡Ah! Doña Checha. ¿Y la nena de ellos? Yo creo que es Chachita. Es bien que ociosita ella. ¿Está bien? ¿Y el nene? ¿Cómo se llama? ¡No tienen! ¡Ah! No tiene, no tiene. ¿Entonces no quiere hacer nada? No, mira, solamente da una vuelta. Espera, espera. ¿Qué pasó? Ahí está. Aprovecha. ¿Para qué? Para el ensayo. ¿Ensaye qué? Con tutti-frutti. La poesía para la novia. ¿Pero con tutti-frutti voy a ensayar la poesía? Es un ensayo. Es un ensayo. Cuídate de eso. ¿Con tutti-frutti? Seguro. Permiso. Tutti-frutti. Es que mira, Normandum Valentín me escribió aquí una poesía allí para que yo le diga a la novia mía a ver si se decide darme el beso ya. A ver si usted me permitiese ensayar con usted ahí para ver cómo es la cosa. No hay problema. Pero no tienes que preguntar. Claro que sí. Vamos a ensayar. Vamos a pensar que estoy en el balcón de mi casa. En el segundo piso. ¿En el qué? En el balcón. Ah. Bueno, dice así. Y si era que me dieras es... Ey, 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 ey. ¿Qué? La verdad que tú no aprendes, papá. ¿Por qué? Tú tienes cabeza para separar las orejas. ¿Pero, Paqui, qué pasó? Tienes que ajodillarte. ¿Ah? Tienes que ajodillarte. Pero si esto disfrutes. No importa, el ensayo se hace completo. Ahí. Me voy a ajodillar. Mira. ¡Ah! 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 Dice así. Quisiera que me dieras ese beso y dormir contigo abrazado toda la noche mirando las estrellas. Mirando las... Vean, vean. Vean, vean, vean. ¡Escuchad! ¡¿Qué es esto?! ¡Este es el baño! ¡Ah! ¿Qué es esto que tú haces? ¡Ah! 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 ¡Escuchad! ¡Qué cuarenta! ¡Y ustedes no me dijeron nada que me les estaba pegando! ¡Ah! ¡Ustedes no me dijeron nada que me les estaba pegando! ¡Esto es una falta de respeto! ¡Todos los hombres son iguales, son infieles y son malos! ¡Escuchad! ¡Mi amor! ¡Si no fuese porque estuvieses tan bueno y tan duro y tan rico! ¡Ah! ¡Hace rato yo hubiese ido a Estados Unidos ¡qué mochorro! ¡Ven acá mi amor! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá mi amor! ¡Ven acá, mi amor! ¡Me las estás pegando! ¡No! Déjame explicarte, por favor, déjame explicarte. ¡Ven acá! ¡Ven acá, mi amor! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Espérate, espérate! ¡Férate! ¡No, no! ¡Pesa, pesa, pesa! ¡Ay, mi! ¡Hasta el traje se me alza! ¡Ven acá, mi amor! ¡Déjame explicarte! ¡Dime qué pasó! Mira, mi amor, no es lo que tú piensas. Mira, esto fue que es Normando Valentín. Yo le dije que tú nunca me has dado el beso y me dijo, ejercítale esta poesita. Y esta me la escribió para... Y entonces tú estabas practicando, pero era para decírtela a ti. ¿Verdad, Tutti Frutti, que es un ensayo? ¡Verdad, sí, claro! ¡Estamos ensayando! ¡Eso era para ti! ¡Todo! Ay, 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 papi, qué bochorno. Perdóname, mi amor, perdóname, qué bochorno. Es que él fue con el chisme a decirme, pero perdóname, que me tengo que arrodillar aquí. No, no, no te arrodiques, no. Sí, mi amor, perdóname. No te arrodiques, mi amor, no. Esto fue un malentendido. Mira, yo estoy tan nerviosa. Fue por tu culpa, por bochinchero que eres, por hablar sin saber. Mira cómo me tiene. Estoy bien nerviosa, hasta me volé la uña por tu culpa. Me volé la uña, me la volaron. Me la volaron y estoy bien nerviosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que ahora él me va a tener que dar 300 dólares. ¡Chumba la cachanga! Y me los va a dar porque él es mi amor, mi vida y mi tesoro. Yo tengo un amigo. ¿De qué? Que le da 1.000 dólares a su novia. Pues él me va a dar 1.000 dólares, 1.000 dólares. No, 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 no. ¡Chumba la cachanga! No lo suaves, no lo suaves. Porque él es el mejor novio de este planeta, porque ahora estoy tan nerviosa que yo necesito coger mi terapia en el mall. Por tu culpa. Tranquilízate, tranquilízate. ¡Mira esto! Tranquilízate. ¡Mira esto! Estoy nerviosa. Tranquilízate, tranquilízate. ¡Por tu culpa! Me vas a dar los 300 dólares, ¿verdad? ¡Chumba la cachanga! Tranquilízate, mi amor. Te lo dije. Que me la ibas a pagar cara. Ahora... ¿Qué? Voy a invitar a otra persona. ¿A qué? Otra persona que va a ir conmigo a ver. Lágrimas de hombre. ¿Y quién va a ir con usted? Cheo Prieto. ¿Ves lo que te decía de Cheo Prieto? ¿Ves lo que te decía de Cheo Prieto? ¿Ves lo que te decía de Cheo Prieto? No, papi, es verdad. Yo estoy ansiosa. Mira, yo sigo así. Yo necesito ir al mall. Yo necesito despejar la mente al mall para comprarme cosas. Y que esto se me vaya. Mira, que me hagan la uñita también, papi. Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer otra cosita. ¿Qué? Toma 20 pesos y vete allí al paseo. Muchacha, con esos 20 pesos sales así como la abeja llena de paquetes. Papi, yo soy la novia de uno de los empresarios más importantes de todo Puerto Rico. Yo tengo que ir a Mall of San Juan. Y esas son las tiendas que yo tengo que ir. Porque todo el mundo... Mira, esa es la novia de Maneco. Es cuestión de status, mi amor. 300 dólares. ¡Chumba la cachanga! ¡Cállate! Y tú puedes, papi. Tú eres millonario. Pero mami, ¿pero qué tú vas a comprar? Papi, muchas robas. Las plantas que venden hoy día son una cosita así que son... Papi, no. Cositas para ti también. Aquí están. Ay, papi, gracias, mi amor. Tú siempre velando por mi bienestar. Son fósforos. 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 Mira, 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 mira. Son fósforos. Párate, estoy nervioso. Tú estás nervioso y yo te lo quito a ti, San Juan. Mi amor, gracias. Te veo, te amo. Pero mira ahí el beso, déjame ejercitarte la poesía. No, mi amor, esto sigue ensayando para que entonces después me cojas de sorpresa. ¿Pero ensayando con quién? Maneco. Llegó la cascabel. Lo que estábamos aquí haciendo tú y yo, el ensayo, ¿no era verdad? Claro que no. Espera, espera un momento, espera un momento. ¡Para un momento! 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 ¿Qué es eso? ¡Lágrimas de hombre! No, yo mira. Maneco. Llévate postcón. ¡Llévate postcón! ¡Llévate postcón! Gracias.